¡Suscríbete al canal! Cuando no logró frenar la unidad al observar que había un retén en ese sitio, impactó primero con la tripulación de dos vehículos, específicamente dos pick-up y posteriormente el autobús terminó encunetado. Esto ha ocurrido en el kilómetro 40, ruta a El Salvador. En ese lugar es jurisdicción de Barberena, departamento de Santa Rosa. A las autoridades pertinentes, por supuesto, ya están tomando cartas en el asunto a esta hora.